Sonido pudrido Rap MC DSG Nat Mestizaje MC Zona 10 y 9 Dicasio Desde la cima Rap solo Si, 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 como, como Un nuevo sol, una nueva mañana La misma tentación, no se sube el recuerdo de ayer No olvidan, no crecen, no paran, no, no se comparen Encara que esta presente en cada mirada En cada letra mi amor esta bastara Y esta si lo no notaras La distancia hoy no hace parte de lo inesperado La abundancia de desaires marca la sombra de lo encontrado Lágrimas en el papel retoñan en letras de lo imaginado Este papel será mi mundo porque el actual por todo está comprado Para nada desilusionado Lo que tengo es lo merecido y lo que busco es lo compensado El barrio, el chocio, lo vivido, lo indebido, recordado Y respetos para los de un rap MC representado El contraluz del opaco El retumbar de lo bajo No callo, lo aclaro Los niveles son máximos Alimentando el alma Versatibilidad Cuántica Marginalidad Recíproca Fluidez Específica Resencia Maldita Tras dos pasas Huellas Marcadas Con tinta Reacción Linguífica Encarando la creciente Viento desde la cima Franco Objetivo En la mira La mirada Fría La maldad Susurra Ironía Vida Vigida Soledad Compañera De batallas Los delitos Al viaje musical Rap Mala Caraña Gran Caminar Sin mucho Hablar De las caracas Los cajitos Caídos En la mirada Callar El caudal es abundante Pisando firme Refugiado En el desagüe Confusión Entrando hacia la pensadera Sentados mis sentimientos Incentrados millonarios Estén por los pies que oculta Mis ojos Ojeron Son cantos Los detalles Un tesoro Sin seguro Por amor Disploro Madrugadas En las que lloro Creyendo en mi camino Metidos en este ruedo Contaminados En lo oscuro De aquel hoyo El derrotó corazón Sensación No cesó La tentación Los rigores Fabián Bajos Invasión A pesar de Discusanzas Asesinan La ilusión Mis caminos Decir que no A la imagen desconectada Las preguntas Se contestan en el silencio De la nada De mi infancia No se nada Se fugan los días A puertas cerradas Con el transcurrir del tiempo Y a mi vieja más cagada Yo en mi mundo La aguja pegada ¿Cuál es el precio De la carta? ¿Cuánto vale? Alguno que tenga la oferta Postrú me lo señale Que se aclaren Los sucesos En ceniza De mis huesos En mi soledad Suicida Bendición Y rebelión Sobre el renglón Que la tinta Se desangre Contraste de lujuria Que me lleva A trastornarme En una especie De espejismo En torno a mi viraje Por el que oídos Ajenos Han censurado Mi lenguaje Espírica De un alto Castellano Y colista Explicito Entre el humo Y la apertura Absoluta Sin primicia Consolidando Enfocarlo Al quilo Del sincero Autodidacto Mi escritura Memorial De aconteceres Poniendo a prueba El corazón A la tristeza Y los placeres A la tristeza Y los placeres A la tristeza Y los placeres El camino Está libre Solo hay que saber Escoger Entre pecados Vicios Condiciones Buenas y malas Acciones Por suerte Te tengo a ti Sonido Explícito Que ronda El barrio Retumba Cráneos Suena Diario En mis oídos Melodía Que me acompaña En la lucha Ello Es mujer De vida Y sencí Sin semilla Esa semilla Que crece dentro de mí Es el amor a ti Contigo no he desahogo Haces que valga la pena Cada segundo Cada minuto Cada momento Que pasa Me siento en casa Cada momento Que pasa Me siento en casa Conocer 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 Conocer